Con el coronavirus tenemos que bregar Y si nos unimos nos vamos a parar Y si nos unimos nos vamos a parar Quedarse en la casa es lo primordial Quedarse en la casa es lo primordial Pa' que la familia nos vaya a enfrentar Pa' que la familia nos vaya a enfrentar En el mundo entero existe este mal En el mundo entero existe este mal Te pido a Dios divino que lo pueda controlar Te pido a Dios divino que lo pueda controlar Es rosario de China de un pueblo natal Es rosario de China de un pueblo natal Y la humanidad te va a contagiar Y la humanidad te va a contagiar A hacer cuarentena en tu amado gal A hacer cuarentena en tu amado gal Y así nos protegemos de este terrible mal Y así nos protegemos de este terrible mal Y a los doctores tenemos que elogiar Y a los doctores tenemos que elogiar Y las enfermeras que lo van a ayudar Y las enfermeras que lo van a ayudar Le pido a todos mis hermanos puertorriqueños que permanezcan en sus hogares por el bien de la humanidad, quédate en la casa papote. Con el coronavirus tenemos que bregar, con el coronavirus tenemos que bregar, y si nos unimos lo vamos a parar, y si nos unimos lo vamos a parar. Quédate en la casa es lo primordial, quédate en la casa es lo primordial, pa' que la familia no vayas a infectar, pa' que la familia no vayas a infectar. En el mundo entero existe este mal, en el mundo entero existe este mal, te pido al Dios divino que no pueda parar, te pido al Dios divino que no pueda parar. Y tú salió de China de un pueblo natal, y tú salió de China de un pueblo natal, y la humanidad te va a contagiar, y la humanidad te va a contagiar. Hacer cuarentena en tu amado hogar, hacer cuarentena en tu amado hogar, y así nos protegemos de este terrible mal, y así nos protegemos de este terrible mal. El maldito COVID este 19, lo paramos unidos todos porque lo paramos. Gracias. Gracias.